La maestra, con la actuación inmortal de Doña Prudencia Grifel, acompañada por Carmen Molina, Enrique del Castillo, y la participación especial de José Antonio Cosío. Historia original del consagrado escritor Manuel Canseco Noriega. En la populosa barriada en que comienza nuestra historia, hay personajes típicos, que son los mismos en todos los barrios de todos los países del mundo, aunque se vistan distinto y hablen un idioma diferente. Entre ellos figura el policía del crucero, sufrido guardián del orden que soporta, sin más abrigo que su capote y el cubo de un saguán, las inclemencias del tiempo. ¡Qué nochecita se me espera! ¡Ni modo! Y también es muy conocido por todos el velador, o sea, el sereno de antaño, fiel sentinela nocturno, que encaramado en su bicicleta recorre calles, plazas y callejones, rondando sin parar como un zancudo desvelado que no deja de zumbar. Otro característico personaje del rumbo es el organillero. El típico cilindrero, que con su pesada caja de música a cuestas, se aposta en cualquier esquina y echa a volar la sonora armonía que atesora su organillo, poblando el arrabal de nostálgicos acentos o de notas reidoras e inquietas. Don Bamerto, ¿no tiene el último beso? No, mi alma, pero tengo el primero. ¡Cura! ¡No se ha atrevido! Por las calles del barrio, con su gran bolsa de cuero en la espalda, el cartero distribuye de puerta en puerta las penas y alegrías de cada día. ¿Hoy tampoco hay carta de mi hijo? No, doña Paca, hoy tampoco. Pero... ¿No se apure que las buenas noticias, como las desgracias, llegan cuando menos esperan? Todos los vecinos respetan al padre Rubio, el cura de la parroquia. Pero sin duda la figura más importante y principal del barrio de nuestra historia es la anciana maestra y directora de la escuela de segunda enseñanza. La señorita profesora Clara Elizalde, quien vive en una modesta vivienda, en el último piso de una humilde casa de vecindad. ¡Ya voy, ya voy! ¡Un momentito! Buenos días, y guapa, y frondosa, y venustiana. ¿Me da el remojo de su vestido nuevo? ¿Le gusta, don Balvino? Gustarme es poco. Siempre he dicho que su nombre debería ser Venus. Venus, la diosa del amor y la belleza. Venus Afrodita, la criatura más hermosa. Que han contemplado Josemán, la reina de las nereidas y de los cisnes. Que nació de la espuma del mar, que modelaron los céfiros y tuvo su cuna en una madre perla. Venus Afrodita, el prototipo de la belleza femenina que cantó Homero. Que pintó a peces, que esculpió filias y fracciones. Todo eso me inspira a usted, mi estimada Venus. Y Ana. Ay, favor, ¿qué me hace, don Balvino? No, no le entiendo ni jota. Ay, pero siempre dice usted cosas tan bonitas. Con razones del inspector de la escuela. Y dígame, Venus, ¿la maestra Elisaldi está por allá adentro? No, don Balvino, que va. La señorita Clara, ¡buf! Qué de hora que se fue para la escuela. Pero si la ceremonia comenzará hasta las seis. Sí, pero mi señor Clarita estaba ansiosa de llegar al colegio con suficiente anticipación. Ya de usted lo cumplirá que es ella. Y en cuanto dieron las diez, no hubo poder que la hiciera esperarse ni un momento más. Yo no pude irme con ella porque todavía no terminaba de darle de comer a las palomas. Pero ahorita mismo me voy para allá. Por nada del mundo me perdería el borlote. Ay, bueno, quiero decir la fiesta. No es propiamente una fiesta, sino un homenaje que le rendiremos a la señorita Elisaldi por sus cincuenta años de maestra. Ay, cincuenta años. Qué pronto se dicen, pero qué largos son. Ya lo creo. Toda una vida dedicada a la infancia. Ay, de veras que mi señor Clarita vale mucho. Qué cerebro tiene y cuántas cosas sabe. En cambio yo, tamburra, apenas hice leer y escribir y siempre meto la pata en la ortografía, hombre. Pero a cambio de eso, nuestro señor le ha dado muy buenas prendas personales. Con razón, le tiene usted sorbido el seso a Conrado el carnicero. Picarona. ¿Para cuándo se tratan? Úlgules, eso está muy verde, don Baldino. Muy verde, después de quince años de relación, ¿eh? Es que ya ve usted que Conrado es viudo. Pues claro, quedó escarmentado. Y la verdad, yo tampoco mereciba dejar a la maestra. Hemos navegado tanto tiempo juntas. Ah, sí, sí, es verdad, Cristiana, es verdad. Bueno, pero vámonos, no sea que lleguemos retrasados a la ceremonia. Ay, no, ni lo mande Dios. No quiero perder nada de la fiesta. Hoy es un día tan grande para la señorita Clara. Ah, sí, es cierto. Un día muy grande para la maestra Elizalde. Allí en la plataforma, en la mesa de honor, está sentada la maestra Elizalde. ¿Y ya fue usted a saludarla? Naturalmente. Qué contenta parece. Y qué elegante se puso para las ceremonias. Hasta aparenta ser más joven. Cualquiera diría que tiene veinte años menos. Es cierto. La encuentro igual que cuando llegó a esta escuela. Veinte años. Ay, se me figura que no ha pasado el tiempo. Ay, como si hubiera sido ayer. ¿Qué pasa, Dino? ¿Quiénes son esos señores que acaban de entrar al salón de actos? Es el ministro de Educación, acompañado de otros funcionarios. Por fin llegaron. La ceremonia no tardará en empezar. Señorita profesora Clara Elizalde. A todas las personas que se encuentran reunidas aquí, las ha traído un solo motivo. Testimoniarle su respeto, su cariño, la gratitud que sienten por usted. Quiero que sepa que todos los presentes han respondido como una sola persona para rendirle a usted este merecido homenaje. Señorita profesora Elizalde, a nombre de la Secretaría de Educación Pública, de sus compañeros de magisterio y de todos sus alumnos, tengo el honor de imponerle esta medalla, hoy que cumple usted cincuenta años de maestra. Gracias, muchas gracias, señor ministro. Estimados compañeros, queridos amigos míos, agradezco de todo corazón la bondad de su presencia aquí. me han dado la mayor alegría de mi vida. Como ustedes ya sabrán, en su larga carrera de maestra, la señorita Elizalde prestó sus servicios en muchas otras escuelas. Pero en ninguna desarrolló una labor tan difícil, larga y admirable como en este colegio. Y para que aprecien mucho más su tarea, voy a referirles las circunstancias especiales en que la maestra Elizalde aceptó el puesto de profesora y directora de este plantel. Recuerdo que una mañana, hace más o menos unos veinte años, cuando yo era secretario del ministro, la profesora Elizalde se presentó en mi despacho. ¿Hace veinte años? Veinte años. Veinte, 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 veinte. ¡Veinte, veinte, veinte! Pase, pase usted, profesora Elizalde. Hágame el favor. Muy amable, señor secretario. Usted perdonará la molestia. No faltaba más, maestra. Es una satisfacción verla por aquí. Tenga la bondad de sentarse. Muchas gracias. Usted dirá en qué puedo servirle, señorita Clara. Señor secretario, vengo a tratar con usted un asunto de la mayor importancia. ¿Un asunto de la mayor importancia, dice usted, profesora Elizalde? Sí, señor secretario. Me figuro de qué se trata. Es el asunto de su jubilación, ¿no es eso? Precisamente. Tengo la satisfacción de informarle que ya había yo iniciado los trámites para su retiro. Justo es que luego de haber trabajado durante 30 años en el magisterio, disfrute usted de la pensión a que tiene derecho. En dos semanas quedará todo arreglado. Se lo agradezco mucho, señor secretario, pero no quiero jubilarme. ¿Que renuncia usted a su jubilación, profesora Elizalde? Por ahora sí. Por ahora sí. Todavía me siento lo suficientemente fuerte para poder trabajar. Pero maestra, la ley establece que a su edad... Solo tengo 56 años y no me pesan, créame. Sin embargo, es justo que luego de tantos años de labores, descanse usted. Mi descanso es mi trabajo, señor secretario. Gracias a Dios disfruto de buena salud y no quiero convertirme en una solterona inútil que vive entre las cuatro paredes de su casa como una planta de invernadero y que desperdicia su tiempo en el ocio y en la holganza. No, 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 señor. Eso se queda para los enfermos, para los impedidos, para los viejos. Yo, con mis niños, con mis muchachos, cierto que a veces son latosos, difíciles de manejar, hasta me preocupan y me desesperan. Pero en cambio, me contagian su juventud, me dan su calor, su alegría, me comunican sus ilusiones y me hacen soñar con ellos. Yo no tengo marido, ni hijos, y sin mis alumnos me moriría de aburrimiento, de tristeza. Mi escuela es mi hogar. Sabe una cosa, maestra Irizalde. Usted, no obstante la edad que tenga, nunca será vieja, porque el paso de los años no marchitará jamás la juventud de su corazón. Le agradezco tan hermosas palabras, señor secretario. Así que, ¿desea usted conservar su puesto en su escuela? ¿En mi escuela? No, señor secretario. Ese es otro asunto importante que quiero tratar con usted. Diga usted, maestra Irizalde. ¿Qué asunto es ese? Señor secretario, yo, en la escuela de párvulos donde estoy ahora, estoy encantada. Mira, esas criaturas son un encanto, pero la verdad, yo pienso que no hago mucha falta allí. Pues su labor con esos chiquillos ha sido excelente. Sin embargo, es un trabajo relativamente fácil, y otra de mis compañeras más joven, con menos experiencia, podría ocupar el puesto. En realidad, esos chiquitines no dan mucho que hacer, excepto sus travesuras naturales. Pero entonces, ¿a qué plantel solicita usted que la traslade, señorita Clara? Al colegio Magallanes. ¿Al colegio Magallanes? Dice usted. No, 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 eso sería la muerte. La muerte para usted. ¿Que la traslade a la escuela secundaria Magallanes, dice usted, maestra Irizalde? No, 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 eso sería la muerte. La muerte para usted. ¿Por qué, señor secretario? Creo que sale sobrando que se lo explique, compañera. Debe usted saber tan bien como yo, que la escuela Magallanes es el plantel de peor fama que hay en la ciudad. En la ciudad, nuestro eterno dolor de cabeza, el constante motivo de disgusto del señor ministro de educación, ningún maestro soporta ya más de seis meses sin acabar afónico y agotado, con el hígado desecho, los nervios destrozados, seriamente enfermo. No sabe usted cuánto lo lamento. Por si usted no lo sabe, señorita Clara, la mayoría de los alumnos de esa escuela son muchachos rebeldes, perversos, incorregibles, verdaderos problemas sin solución. Se insubordinan, se burlan de sus maestros, hasta han llegado a insultarlos y amenazarlos. Claro que les hemos aplicado castigos muy severos, el encierro, la expulsión, y el año pasado tuvimos que enviar a uno de esos pillos al tribunal de menores. ¡Qué barbaridad! Pero todo ha sido inútil. Por cualquier motivo, esos mozalbetes arman escándalos, motines, huelgas, verdaderos afarranchos. Arrojan agua, piedras, cohetes sobre los peatones y los vecinos. Son unos bribones sin freno ni ley que han hecho de la escuela secundaria Magallanes un centro de desorden y alarma. Todos los años, en vísperas de vacaciones, empieza la agitación, el alboroto, como un mar que se encrespa, como un oleaje que va creciendo, creciendo, hasta convertirse en verdadera tempestad. ¿Pero por qué motivo? Para obligar al cuerpo directivo a suspender las clases antes de la fecha señalada por el calendario escolar. ¿Y de qué ardir se valen? Toman la escuela por asalto desde muy temprano. Cierran las puertas a piedra y lodo para impedir que entren los profesores. Se fortifican dentro de ella y comienza una guerra sin cuartel contra todo el mundo. ¿Quién contiene a cientos de alumnos que parecen locos o endemoniados? El otro día, nada menos, iban a causar un incendio, porque al desconectar el trole de un tranvía, el cable comenzó a incendiarse y tuvieron que acudir los bomberos. Es verdaderamente una vergüenza que muchachos que van a estudiar y a educarse cometan semejantes atropellos. Si lo peor es que suceden con tanta frecuencia que ya el consejo directivo está estudiando la proposición de clausurar la escuela secundaria Magallanes definitivamente. Lo sé, señor secretario. El inspector Balbino Requena, que forma parte de la comisión, me ha informado de la amenaza de clausura que pesa sobre ese colegio. Y la verdad, eso me preocupa muchísimo. ¿Preocuparla? ¿Por qué, profesora Elizalde? Porque pienso en todos esos muchachos que van a quedarse sin escuela. Ellos se lo buscaron. Son una pandilla de vagos y pillos, de pésimas inclinaciones. Por eso, precisamente, necesitan más que nadie instruirse y educarse. Es verdad, señorita Clara. Pero no podemos luchar en contra de ellos mismos. Además, y sobre todo, hay que poner remedio a esos escándalos. Pero cerrar la escuela no será un remedio, señor secretario. No se cura una enfermedad matando al enfermo. Y esos muchachos son verdaderos enfermos. ¿Enfermos de qué, maestra Elizalde? De pobreza, de vergüenza, de desesperación, de soledad, de rencor, de tantas cosas. Todos tenemos problemas. Pero algunos saben resolverlos gracias a su inteligencia, a su buen juicio, a su experiencia. Y otros, por el contrario, reaccionan como esos muchachos, con arranques de rebeldía, de insubordinación, de desafío, de coraje y de venganza en contra de un mundo que les parece hostil, injusto, perverso. O lo que es lo mismo, tratan de conseguir por medio de la violencia y las malas mañas, a golpes, a dentelladas, lo que el destino no les ha concedido todavía. Y se vengan con el insulto, el atropello, la fanfarronada. Usted es un hombre de mucho talento y lo comprenderá, señor secretario. Admiro su gran corazón, maestra Clara. En gran parte tiene usted razón. Pero no podemos echarnos a cuestas la misión de redimir, corregir y transformar las inclinaciones de cientos de muchachos rebeldes. En esta ciudad sobran jóvenes de buena voluntad que desean instruirse, educarse, que sueñan con una profesión y una carrera. Y es injusto que no les demos esa oportunidad por favorecer a pillos y léperos que no saben apreciar el valor de una escuela y la labor desinteresada de sus profesores, que sólo tratan de ayudarlos a superarse, a elevar su nivel de vida. Todo eso es verdad, señor secretario. La misión de educar a la juventud es tarea demasiado difícil y sin la colaboración de los alumnos es imposible obtener buenos frutos. Sin embargo, usted que ha hecho tanto por la educación de nuestra patria, no puede mostrarse sordo ahora a mi solicitud. Se lo ruego, licenciado Duarte, deme la oportunidad de ayudar a los alumnos de la escuela Magallanes. Pero, maestra Elizalde, ya le dije que estamos estudiando la posibilidad de clausurar ese plantel y abrir otro colegio en rumbo distinto. No, licenciado Duarte, se lo pido como un favor personal. No permita usted que lo clausuren y ayúdeme a obtener el puesto de maestra y directora de esa escuela. Maestra Elizalde, usted bien sabe que yo la estimo y la admiro muchísimo y quisiera complacerla. Pero no puedo prometerle nada en firme, porque este asunto no depende únicamente de mí. Es el consejo directivo quien dice la última palabra. Sí, señor secretario, lo comprendo. Sin embargo, en vista de su empeño, le prometo que haré cuanto sea posible por satisfacer su deseo. Gracias, muchísimas gracias. Aunque la verdad, no quisiera que se echara a cuestas una carga tan agotadora como es la dirección de ese colegio. Aunque no desconfío de su capacidad, sé de antemano que todo cuanto haga resultará inútil. Me he convencido por experiencia. La escuela Magallanes es un caso perdido. Yo creo en los milagros, señor secretario. Solo hace falta fe, empeño y amor. Pues realmente sería un verdadero milagro que lograra usted meter al orden a esa jauría de demonios, a esa horda de salvajes que forman el alumnado de ese colegio. Sería un verdadero milagro. Venustiana, 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 ¿dónde andará esta criatura? Venustiana, hija. ¿Usted disculpará que me haya tardado tanto, señorita Clara? Pero estaba curando a Ernestina porque la pobre se rompió una costilla. ¿Ernestina, la vecina? No, señor. La paloma blanca del pechito negro. Por Dios, hija, bien sabe usted cuánto quiero a mis palomas, pero me disgusta su costumbre de ponerle a esos animalitos nombres de personas. No es correcto. Sí, es cierto. No es correcto para las palomas. Bueno, pero dígame, ¿cómo sigue Ernestina? Ay, ¿ve usted lo que hace, venustiana? A mí también ya se me va pegando esa costumbre. No se preocupe por ese animalito, que pronto estará bien, señorita Clara. Le di una buena untada de árnica. Sé que esa paloma blanca del pechito negro es una de sus consentidas. Como que es la más cariñosa. Todas las mañanas cuando estoy desayunando, entra por la ventana a darme los buenos días. Se me para en el hombro y me acaricia la mejilla con el piquito. ¡Mami, o sea, qué es! Lo hace por puro interés, como usted le da siempre. Una sopita de su chocolate. Nuestro señor solo nos concedió razón a los humanos. Pero ese animalito es tan inteligente que poco le falta. Se porta como una persona. Parece comprenderlo y hasta adivinarlo todo. Entonces, ¿qué de malo hay que le ponga un nombre de gente? Ay, ya quisiéramos muchos de nosotros ser tan listos, limpios y buenos como esa palomita. Y por si fuera poco, tiene alas y sabe volar. Lo que no puede hacer ningún cristiano. No, está usted equivocada, Venustiana. Los humanos también tenemos alas. Las alas de nuestra imaginación. Y podemos volar con nuestro espíritu. Usted sabrá lo que dice, señor Clarita. No lo discuto. Pero por estar hablando de las palomas, hasta me olvidé de lo que le iba a preguntar. ¿No vino el profesor Requena mientras yo estaba en la biblioteca? No, maestra, no vino. Pero ya viene llegando. Ay, qué mujer esta. No se lo dije. Allí está ya el profesor Requena. Ojalá que todos mis alumnos fueran tan observadores como usted, Venustiana. Pero ande, ande. Vaya a hacer su quehacer, que yo abriré. Sí, sí, señor Clarita. Voy a echarle un ojito al asado. No se me vaya a quemar. Buenas tardes, Clarita. Pase. Pase usted, don Balvino. Ya lo estaba esperando. Con su amable permiso. Y dígame, ¿hay alguna noticia? Sí, Clarita. Grandes e importantes noticias. Y dígame, don Balvino, ¿de qué noticia se trata? Pues, veránse. Después de llegar a un acuerdo de la cómica... Lucila. Lucila. Ya sabía que no tardarías en venir a saludarme. Parece mentira que lo conozca tan bien. Coqueta. Picarona. Con que quieres tu anís, ¿verdad? Pues imagínate que se me olvidó. No, no, no. No te pongas triste, Lucilita. Aquí lo tienes. Bueno, y ahora anda por ahí, bolosa. Adiós, mi novia. Y ahora, ahora dígame, don Balvino, ¿de qué noticia se trata? Pues, el Consejo Directivo del Ministerio de Educación... ...se ha reunido varias veces. Sí, sí, sí. Y gracias al apoyo del licenciado Duarte... ...y a la modesta ayuda de este servidor... ...hemos conseguido que su solicitud sea aprobada. Ay, ¿quiere usted decir que no clausurarán la Escuela Magallanes... ...y que me nombrarán mi lectora de ese plantel? Sí, Clayta. Mañana o pasado, recibirá el nombramiento oficial. Pero no sabe usted en qué lío se mete. No importa. Sé que es una tarea difícil... ...pero si Dios me ayuda... ...entregaré buenas cuentas al Ministerio de Educación. Bueno, pues ojalá consiga usted meter al orden... ...a esos majaderos... ...y poner un hasta aquí a sus desmanes... ...porque al primer escándalo serio que armen... ...cerrarán la escuela definitivamente. Sí, don Balvino, lo sé. Ya el señor secretario me lo ha advertido. Pero gracias a Dios logré lo que había deseado tanto. Y dígame una cosa, maestra... ...¿a qué se debe el grande y profundo interés... ...que siente usted por la Escuela Magallanes? Tiene que haber una razón muy especial... ...para que usted se haya empeñado tanto en este asunto. Le confieso que sí, don Balvino. Una razón personal muy importante... ...y es que yo... ...yo nací en ese barrio. ¿Qué? ¿Que usted nació allí? Sí, profesor Requena. Yo nací en ese barrio miserable... ...en un cuarto oscuro y helado... ...cargado de malos olores... ...de humo, de mugre... ...donde un rayo de sol... ...y una bocanada de aire puro... ...eran un lujo de que nunca disfrutábamos. Como por desgracia viven aún... ...muchas criaturas, Clarita. Ya Venustiana está terminando de poner la mesa, don Balvino. Vamos a comer y luego... ...luego le contaré a usted una historia. Una historia que le hará comprender... ...el gran interés que siento por el barrio en que nací. Es la historia de dos niñas miserables... ...de una muñeca... ...y de una promesa. ¿Cuánto por el saludo, Armida? Renato. No te había visto. Pues a ti... ...no hay quien deje cederte. ¿Tú crees, Renato? Con ese vestido rojo fuego y con lo pintada que vienes... ...pareces payaso de carnaval. ¡Quietoso! No te enojes, chula. Pura broma. Tú tienes tu estilo de arreglarte y... ...pues ni modo. Quiero que sepas algo. Algo muy importante sobre nuestra escuela. Nuestra querida escuela Magallanes. No me tomas el pelo, Renato. Debería saber algo importante del colegio. Pues sí, Armida. Parece que ahora la cosa sí va en serio. Ya no abrirán la escuela el año que entra. Por lo visto, la última trifulca que armamos durante el fin de cursos levantó roncha. Estoy toda tu pandilla. Ya estarán muy satisfechos. Pues a mí qué me importa. Yo solo voy a la escuela porque mi viejo me obliga. Pero si la cierran, pues qué mejor. De eso pido mi limosna. Tendré más tiempo para mis movidas con las chamacas. Esta temporada me traigo una colección de rorras como para comérselas. Nada menos anoche conocí una muñeca de miedo. Se llama... A mí no me cuentas tus enredos con esas. Ya sé, la clase de tipas con las tiendas. Voy, voy, pues qué te crees. ¿A poco te vas a dar Shakira conmigo? Y ya deja de mascar ese chicle que me pones nervioso. Ay, tú, qué delicado. No, no te preocupes que ya me voy. Camilo Madrigal me está esperando en el cine. Voy, voy, Camilo Madrigal. Pues por mí no te retrases. Lo que a ti te pasa es que estás ardido. ¿Ardido yo? ¿Por qué? Porque Camilo Madrigal, además de su buen automóvil, siempre anda bien vestido. No solo le gusta la buena ropa, sino que sabe llevarla. Y además tiene con qué invitar a su pareja a buenos lugares. Y no como mucho. Ya, ya, frénale. Que a mí nadie me hace menos. Así como me ves sin carro, con este pantalón y este suete rascuache. Y sin un centavo en la bolsa tengo más arrastre con las chamacas que tu mentado Camilo Madrigal, de quien tanto vienes a presumirme. Y si no a las pruebas, ya le he volado a ese fulano dos muñecas y le quitaré la tercera en cuanto se me antoje. No más para que te des un quemón del pegue que tengo, mariposa. Me revienta que me digan mariposa. Lo sabes muy bien. Quisiera saber quién fue el gracioso que me puso así. Pues sábelo de una vez. Fue tu papi. ¿Tú? Y además el nombrecito de mariposa te queda como anillo al dedo. Mejor que tu propio nombre. ¿A poco no? Payaso. Pues si es la verdad. ¿A poco no estás siempre muy pintadita y andas de flor en flor? Me gustaría ser hombre para darte unas buenas bofetadas. Pero como naciste con faldas, mejor aguántate. Y a otra cosa, mariposa. Vete con tu pomadoso Camilo Madrigal y que te aproveche. ¡Bajadero, pelado, zanfarrón! No hagas bilis, mariposa. Te vas a hacer vieja muy pronto. ¡Infeliz, malvado! ¡Mala sombra! ¡Mala sombra! La flecha no da en el blanco porque Renato, tal vez por la distancia o por simple distracción, no parece haber escuchado a Armida. Y sigue su camino sin concederle la menor atención. En cambio ella echa a andar con paso vacilante y desorientado mientras murmura trémula de rabia. ¡Cómo lo odio! ¡Lo odio con toda mi alma! ¡Ojalá se muriera! Y de pronto, sin poderse contener, la voz de la muchacha se quiebra en un sollozo. Pero no llora de ira ni de indignación. No son lágrimas de rencor las que brotan de sus ojos y bañan su rostro. Es más bien una queja, un desahogo de pena y amargura. ¡Lo odio! ¡Lo odio porque en vez de decirme un elogio, se burló de mi vestido, de mi cara pintada! Yo que cansé hasta el último centavo en comprar la tela para ese vestido. Hace tres días consultando figurines, revisando cuadernos de modas, y luego lo corté y lo cosí. Yo creí que al rojo le iba a gustar mucho a Renato. Y que ese color haría que se fijara en mí. Porque por más que me arreglo, él ni siquiera me mira. Tal vez hubiera comprado aquella tela amarillo tango. O aquella otra vez de botella. Sí, cualquiera de esos colores me hubiera quedado mejor que este rojo. Sobre todo, Renato no me habría dicho que parezco payaso. Payaso de carnaval. Armida sigue caminando por aquella calle solitaria de la barriada. Hablando consigo misma, fuera de sí. Como una sonámbula. Sin darse cuenta siquiera de lo que sucede a su alrededor. Lo que sucede es que ese tonto no puede apreciar lo que es bueno. A todos los muchachos de mi rumbo les encantó el vestido, menos a él. Todos me miraban al pasar. Me decían cosas, me silbaban. Pero yo no le hice caso a ninguno. Y vine a buscar a Renato. Estuve rondando su casa por más de una hora. Hasta que lo vi salir. Entonces me hice la parecida. ¿Y todo para qué? Para que me dijera payaso, cara picada, mariposa, mariposa. Solo eso soy pared. Una mariposa que va de flor en flor. Mariposa. Mariposa. Ay, espléndida comida. No cabe duda que Venustiana es la mejor cocinera que conozco. Nuestro señor nos concedió dones a cada uno. Y entre los de Venustiana está el don de la cocina, don Balvino. Usted lo ha dicho, Clarita. Bueno, pero hablando sobre el colegio Magallanes, ahora comprendo el gran interés que siente usted por ese plantel. Porque en ese barrio nació, correcto. Aunque quisiera saber cuál es la historia que iba a contarme. Sentémonos, don Balvino. Ay, sí. Sí, porque mis piernas me encantan. Gracias, Clarita. Ay, sí. Como le advertí, es la historia de dos niñas miserables. De una muñeca y de una promesa. Las niñas miserables fuimos mi hermana Teresita y yo. Y la muñeca la vio mi hermanita menor en una juguetería. ¡Mira, Clarita! ¡Qué linda muñeca! Es la muñeca más bonita que ella. Ay, qué felicidad y preciosa. Tiene una carita como... como la de los angelitos de la iglesia. ¡Qué linda! ¡Qué felito güero! ¡Y qué vestido azul más primoroso! ¿Cómo te llaman esas bolitas blancas que tiene? ¿Qué es, Marcelecita? El vestido de esa muñeca es aburrador, ¿no es verdad? Ay, mamá, cómprame esa muñeca, cómprame esa muñeca. Desde aquel día fue la cantinela, el estribillo que mi hermanita repitió a todas horas y con que atormentó a mi madre, ignorante de la tremenda pobreza en que nos encontrábamos. Mi madre había quedado viuda y tuvimos que cambiarnos al sórdido cuarto de una vecindad donde mi hermana no tardó en enfermarse de los pulmones. ¡Como tu cucharada, hijita! ¿Qué te os hace? Hacía tiempo que no te venía la tos tan fuerte. ¿Será porque hoy estuviste llorando? Ya lo ves. Es que estoy muy triste. Ninguna niña quiere jugar conmigo. Cuando me acerco a ella, hasta me empujan. ¿Por qué dicen que estoy triste? No, eso no es verdad. No les hagas caso. Pobrecita, mi hijita. Si tuviera mi muñeca, ya no estaría triste. Clarita y yo jugaríamos con ella. Estoy segura de que me curaría muy pronto. Pero tiene que ser esa muñequita rubia. Mami, ¿cuándo me la compras? Pronto, hija. Pronto. Ya te lo dije. Y ahora duérmete. Que yo voy a entregar estas camisas. Mi madre. ¿Cómo sigue la niña Carmelita? ¿Qué dijo el doctor? Mi hija se muere, doña Ignacia. Se me está muriendo. Pobre mocosa. No deja de pedirme su muñeca. Tengo que comprársela. ¿Pero con qué dinero? Vale mi cara. No importa. Trabajaré día y noche. Dios mío, ya trabaja usted bastante para comprarle sus medicinas. Pero esa muñeca es también una medicina para mi hija. La mejor medicina. Además, si Dios me quita a mi hija, no quiero que se vaya a la tumba con ese deseo. Tengo que comprarle su muñeca aunque me mate trabajando. Pasaron los días, las semanas, los meses, y el deseo de aquella pobre criatura se hacía cada vez más vivo, más amargo, casi hiriente, mientras más dolorosa y terrible era la enfermedad que la torturaba. Mamá, quiero mi muñeca. ¿Cuándo me la compres? ¿Por qué somos tan pobres? ¿Por qué? Mirando el sufrimiento de la niña, mi madre se mató trabajando en el lavadero y en la tabla de planchar. Y dio prestado. Se llenó de drogas aquí y allá. Pero al fin... Terecita, Terecita, hermanita, despierta, despierta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con mi muñeca. Es que ahora te vas a curar. Ya mamá fue a comprártela. ¿Con mi muñeca? Sí, Terecita. Al fin vamos a jugar con ella. ¿Pero qué te pasa? Terecita... ¿Qué tienes, maquero? Hermana, ¿qué? Mi muñeca... ¡Terecita! ¡Hermanita, Terecita! Mi hijita de mi alma, aquí, sobre tu caja, te pongo tu muñeca, tu muñequita rubia que tanto deseaba, con que tanto soñaste, para que juegues con ella allá arriba, en la gloria. Perdóname, si no te la compré antes, porque yo tuve la culpa, yo tuve la culpa, porque en vez de ser una mujer instruida, como muchas de mis amigas que estudiaron una carrera, fui un ignorante, una inútil, una sobre la bandera. Perdóname, perdóname, yo tuve la culpa. Y mi madre no dejaba de repetir, perdóname, hija, perdóname por haber sido una ignorante. Si hubiera estudiado una carrera como muchas, habría podido comprarte a tiempo tu muñeca. Con razón, nunca ha podido usted olvidar esto, Clarita. Y en aquel momento me hice una promesa a mí misma, don Baldino, la de ser maestra, ser maestra para enseñar a todos, para ayudarlos a obtener un título, a forjarse un porvenir. Y ha cumplido usted esa promesa, maestra Lizante, la ha cumplido usted y de sobra. Ha dedicado treinta años de su vida a cientos de alumnos. Pero no he cumplido con el barrio en que nací, con ese barrio tan miserable, tan amargo, tan hostil, que ha llenado de rebeldía y desesperación a los muchachos del Colegio Magallanes. Sí, comprendo. Por eso he querido ser directora de esa escuela, para salvar a esos muchachos, para hacer cuanto sea posible para arrancarlos de las garras de la miseria, del vicio, de la desesperación. Y hasta que no lo logre, seguiré escuchando dentro de mí una vocecita desesperada que repite... Mamacita, ¿cuándo me compras mi muñeca? ¿Cuándo me compras mi muñeca? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!